Diferencia entre la religión y el Señor Jesucristo. Número 37. La prueba de nuestra religión. Imagínese que usted está llenando una solicitud para entrar al cielo. ¿Qué anotaría como calificaciones? Siempre he creído en Dios. Me consideran una persona religiosa. He intentado vivir una buena vida. Asisto a la iglesia. No he hecho nada realmente malo. Tengo amigos que me respaldan. Espero que a estas alturas de nuestro estudio usted reconozca que si apuntara cualquiera de estas calificaciones en una solicitud para entrar al cielo, eso indicaría que aún no comprende que la religión es inútil para salvarle. La única solicitud que sería aceptada para entrar al cielo sería una en la que apuntara las siguientes calificaciones. No puedo mencionar ningún mérito propio. He sido pecador desde que nací. No vengo en mi nombre, sino en el del Señor Jesús. Creo que Él es Dios manifestado en carne y mi Salvador. He aceptado su sacrificio por mis pecados. He puesto mi confianza en Él para que me salve. He escuchado la palabra de Dios, creído en ella, me he arrepentido de todo corazón de mis pecados. Me he bautizado en el nombre del Señor Jesús y por su gracia y ayuda he perseverado en el camino. Estrecho y angosto. Esta es la confianza del apóstol Pablo, quien escribió lo siguiente para distinguir entre la religión y el Señor Jesucristo. Porque por gracia sois el voz por medio de la fe, y esto no de vosotros. Pues es donde Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Porque somos hechuras suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Efesios 2 a 8 a 10 Que pases un buen día, la paz de Cristo para todos.